En medio de esta guerra de trinos entre el fiscal y el propio presidente Gustavo Petro, que es además una guerra de egos, varias aclaraciones. Primero, no es cierto lo que dice el presidente Gustavo Petro. Él no es el jefe del fiscal. El fiscal forma parte de la rama judicial, una de las ramas del poder público. Pero además, también es un desafuero por parte del fiscal Barbosa decirle dictador al presidente. Ese especial lugar que tiene él en la rama judicial no le confiere tampoco la capacidad de abusar de su poder. Ambos deberían someterse al Estado de Derecho, dejar de tuitear, dejar de hacer declaraciones que solo incitan a la incertidumbre y al desasosiego. Y ponerse el uno a gobernar y el otro a hacer lo que tiene que hacer, porque son muchas cosas que tiene por hacer.